Para no emborracharse, esta es la fórmula secreta que utiliza mi primo. Guarda este video para que no se te pierda, ya que la información que voy a dar es supremamente importante. Mi primo toma un suero de esto, le disuelve el contenido completo de este sobrecito y se toma una cápsula de este procedimiento antes de comenzar a ingerir licor. Luego, después de que termine la fiesta, repite la misma operación, con el mismo suero, la misma papelética y la misma cápsula. Esto le ayuda a drenar todo el alcohol que tiene en el hígado, que tiene acumulado en todo el organismo, para que lo pueda orinar más fácilmente y evite que se vaya a emborrachar. Dice que al día siguiente no le da mareo, no le da resaca, no le da guayabo, no le dan ganas de vomitar. Déjame un comentario con la palabra borrachera para saber que viste el video hasta el final. Dale like y compártelo con alguien que lo necesite. Recuerda que esto es un medicamento y no debes exceder su consumo. Consulta con tu médico y no te automediques.